¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También me dicen enero, soy negro pero con suerte Porque si me sento un gallo no me derra por la muerte Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, me meto a tener que lice Esto es el niño perdido, por último el tonito Pa' que vean con el rey Ay, mamá por Dios Y zapatadas Soy de... Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y voy a ser pecas de zona Y que no venga marido Para ser un prometido cuando salga ¡Suscríbete al canal! 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 A ver por ahí vamos a empezar, compa ¡Tenemos gente de Jalisco! Los de Jalisco, los de Jalisco, los de Jalisco, los de Jalisco Tenemos gente de Guanajuato Los de Guanajuato, los de Guanajuato, los de Guanajuato, los de Guanajuato Gente del mero Michoacán Los de Michoacán, los de Michoacán, los de Michoacán Tenemos gente de Puebla El de Puebla, el de Puebla, el de Puebla, el de Puebla, el de Puebla Tenemos gente de Zacatecas Los de Zacatecas, los de Zacatecas Los de Zacatecas, los de Zacatecas A ver compadre, ¿dónde nos falta? Tenemos gente de Nayarit Los de Nayarit Los de Nayarit Los de Nayarit Los de Nayarit Vamos a ver si latinamos al clavo, palito Tenemos gente de Sinaloa Lo es Sinaloa Lo es Sinaloa Lo es Sinaloa Lo es Sinaloa A ver, yo por ahí me quedé con la duda Escuché que gritaran más los de Michoacán y de Sinaloa Vamos a ver qué grita más, compadre A ver, la gente de Michoacán La gente de Sinaloa Yo creo que estamos mitad y mitad Pero yo quiero desempatar esto, compadre ¡Michoacán! Sinaloa No sé, pero creo que Michoacán se está uniendo mal machín, compadre A ver, compadre, chinito No van la pura gente, compadre ¡Michoacán! ¡Sinaloa! ¡Sinaloa! Estamos parejos, compadre Lo es Sinaloa Lo es Sinaloa Lo es Sinaloa Lo es Sinaloa Ey, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque el gelite Después el niño perdido Y por último el clorito Pa' que vean cómo me brito Ay, ay, ay Y hasta la mochila pariente Y nos vemos ¿Eso qué dice? Y seguimos zapateándole ¡Así, señal! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuía! 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 Y zapateándole ¡Zapatetele, zapateándole Bonita ¡Fuía! ¡Fuía! ¡Arriba Calixto! ¡Suacateca! ¡Juatato, Sinaloa! ¡Fuía! 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 ¡Fua! ¡Fuía! ¡Fuía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!